Bueno, buenas tardes. Realmente era porque creíamos que era lo mejor para poder ganar el partido de hoy. Al final, cada cambio tiene un proceso, de verdad que nosotros intentamos o vamos a intentar aplicar nuestra forma de ver el fútbol, pero hoy quizás será la línea continuista porque el Real Valladolid en casa estaba consiguiendo buenos resultados. Los matices han sido parecidos, sí, pero el estilo era distinto. Los jugadores eran quizás parecidos, pero la forma de intentar sacar la pelota desde atrás era distinta. Es verdad que la primera parte nos ha costado, no lo acabamos de asimilar bien. En la segunda hemos optado por buscar alternativas y yo creo que es una lástima porque es verdad que ahora mismo todos estamos muy jodidos porque creemos que era un partido importante para haber dado un salto de calidad, sobre todo a nivel clasificatorio, pero creo que el equipo se ha vaciado, se ha dejado el arma y en ese aspecto no puedo reprocharle nada. Está claro que los puntos se han ido, pero creo que el partido o el fútbol hoy no ha sido todo lo justo que debería con el equipo por el esfuerzo y yo creo que por las ocasiones que han habido. Realmente porque veía que el equipo estaba llegando bien, estaba consiguiendo ocasiones, hemos tenido las dos ocasiones de mata, hemos tenido opciones, rebuscamos centro-salera con las dos puntas y no veía la posibilidad de tener un tercer cambio porque realmente no veía que nos pudiera mejorar lo que estábamos haciendo. Por eso no hay efecto al tercero, no hay obligación de hacer los tres cambios. Bueno, lo primero, darles las gracias, sobre todo porque han igualado a una afición tan fuerte como la del Sporting, creo que lo han dado todos, nosotros hemos estado protegidos por ellos, nosotros hemos venido para hacer un campeonato de ocho jornadas, de 24 puntos, es verdad que la primera jornada la hemos perdido, nos quedan 21 y vamos a intentar sacar los máximos posibles de esos 21. A partir de ahí los puntos mismos dictaminarán si estamos en playoff, por nosotros decirle que cada partido lo que queremos es competir y salir con la cabeza alta y que ellos vean que su equipo compite. Luego resulta que a veces no depende de ti, pero si compites siempre puedes estar más cerca de poder ganar. Bueno, en momentos puntuales sí que lo he visto, es verdad que en la primera parte sobre todo nos ha costado mucho la salida de balón desde atrás, no teníamos un poquito los matices, aún nos faltaba un poquito el hecho de repetirla muchas más veces y ahí nos ha generado ciertas dudas, un poquito los mecanismos nos ha costado un poquito asimilarlos, pero sí es verdad que el equipo a nivel de dejarse el alma de competir, de correr, esos unos contra unos, esos duelos de los que hablamos creo que sí que ha estado a la altura.